Bueno, nosotros vamos hoy a hablar con Alejandro, que nos va a comentar en este mundo emprendedor y empresario la cantidad de novedades que vamos teniendo en el mercado argentino, sobre todo en época de crisis, que como digo yo siempre hay oportunidades y siempre hay gente que está desarrollando. Bueno, Alejandro, ¿cómo estás? Quiero que nos cuentes un poquito de la fábrica que han puesto en modular. Primero que presentes a la empresa, te presentes vos y bueno, nos empieces a contar un poquito cómo viste este nicho de mercado y cómo arrancar una empresa. Bueno, gracias Ignacio, gracias por la invitación. Veníamos hacia un tiempo largo ya trabajando en el desarrollo de nuevas soluciones para los problemas habitacionales que hay en Argentina, que son bastante importantes. Y con esta alta pausa de la pandemia, esos desarrollos que nosotros veníamos trabajando, Buro Arc, Buro Steam Framing, son otras patas de la empresa. Vienen trabajando en la construcción con nuevos sistemas constructivos como el Steam Flaming hace muchos años. Y a partir de esta pausa que nos impuso la pandemia en su momento, arrancamos con el desarrollo de módulos. Habíamos trabajado también con los módulos sanitarios, habíamos empezado a laburar en ese canal. Y el mundo de las tiny houses era algo que nosotros veníamos también observando con mucho cariño. Y bueno, empezamos a decir, vamos a desembarcar en esta nueva etapa. Desarrollamos Buro Nomade, que es otra unidad de negocio, pero decidimos hacerlo como sabemos hacerlo nosotros, con la experiencia que ya desarrollamos en otras etapas y en otras unidades de negocios que tenemos, con una calidad de determinación y un desarrollo arquitectónico considerable, importante. Y bueno, lo hacemos, como te comenté antes, llave en mano, ya con un producto total y absolutamente terminado. No dejamos... Perdóname, porque estás hablando de llave en mano hoy en un mercado que es totalmente incierto por la variable que hay en los precios. La gente va a comprar, y seguramente muchos me están escuchando que están construyendo, van a la misma parratería y los mismos clavos o la misma margarida de un día al otro tienen procesos de inflación que a veces no coinciden a veces con la diferencia, podríamos decir, del dólar oficial. Algunos dicen, no tendrían que avalir los precios, pero la inflación es desmedida y a veces tiene que ver con la expectativa de comerciante y no con algo real de la economía, ¿no? O sea, se mueven por variables propias y esto hace que el precio de una obra difira totalmente el proyectado, ¿no? Sí, absolutamente. Y aparte de la dispersión de precios que hay, ¿no? Porque el mismo tornillo o el mismo clavo lo podés comprar en una ferretería de las dos cuadras y sale un precio y lo podés comprar en otro centro de compras y tiene otro precio. Y es exactamente el mismo producto. El mismo producto. Entonces, no tiene razón de ser. Pero bueno, ya te digo, nosotros traemos procesos de trabajo, determinado volumen de compra ya con nuestras otras dos unidades de negocio, lo cual nos permite poder tener, digamos, determinado volumen de compra, asegurar determinados costos y tener todo esto, lo más controlado posible, ¿no? Lo que Argentina nos permite. Y el tema de steel framing, o sea, lo siguen trabajando todavía, pero vieron la necesidad o la posibilidad de que hay mucha gente joven, muchas parejas o mucha gente que está buscando o que tiene algo de ahorro. Estamos hablando de módulos que son realmente muy económicos y con calidad. ¿Cuál es la diferencia de un módulo de los que se están ofreciendo ahora con respecto a lo que puede ser una casa container o una oficina container? ¿Qué es lo que están ofreciendo ustedes como diferencial de lo que se estaba haciendo en este caso? Mirá, hay un par de diferenciales elementales. Principalmente la calidad de terminación es superior con respecto a los módulos que nosotros estamos entregando. Están totalmente revestidos en madera hidrolaqueada, madera de paraíso hidrolaqueada. Todos los amoldamientos están terminados completamente, está todo revestido en cerámico tipo SAPWAY, en bachas Acero Johnson, vienen con todos los anafes de marca TST. O sea, está toda la instalación, uno tiene que ingresar, prende la luz y usa directamente, se calienta el agua para el mate y está todo perfectamente utilizable. Respecto a lo que es la arquitectura container, la cual respeto mucho, hay determinadas cosas que hay que tener en cuenta con respecto a la salud. Muchas veces hay determinados temas a tener en cuenta. El reutilizar, digamos, los pisos ya existentes en los containers, hay que ser muy cuidadosos de ese tipo de cosas respecto al tratamiento que se le dio a esa madera para que no haya plagas intercuartos. Entonces, a veces tienen un tratamiento de plaguicidas muy fuertes y hay que preguntarle al fabricante si fueron retiradas, en vez de haber justamente tener un tratamiento puntual de hidrolaqueado, o un polioletano encima y nada más. ¿Por qué? Porque eso es malo para la salud. ¿Eso puede quedar en el metálico, vos? No, 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 la madera, la madera genólica, que muchos de los constructores que yo veo, seguramente por desconocimiento, utilizan el piso, reciclan el piso existente del container, y ese, imagínense que desde cero partimos en un puerto que quizás estaba en Shanghai, o en Vietnam, y se le aplicó plaguicidas muy fuertes para que no tuviese una plaga existente en Shanghai o en Vietnam, que eso llegara al puerto de Los Ángeles o al puerto de Valparaíso. ¿Ok? Eso permanece dentro del container, y si bien hay un proceso luego de descontaminación, queda en el fenólico de la madera. Si yo hago una casa dentro de ese container, voy a estar aspirando eso. Entonces, es algo a tener en cuenta. Imagínense, los americanos, cómo están, y de hecho lo vemos ahora en la tele, cómo están con el subte, con el asbesto, con todo ese tipo de cosas. Hay que estar muy, muy pendiente de todo eso, lo nocivo que es para la salud. Alejandro, dentro de los módulos que están trabajando, hay módulos para oficinas, módulos como viviendas, y también como negocios, ¿no? Sí, los comerciales. Los comerciales. Nosotros la llamamos el home life, shop life y work life, o sea, por darle un nombre a cada uno y que el cliente lo pueda identificar. O sea, la realidad es que vos te podés hacer tu local comercial en tu casa, en el frente de tu casa si quisieras, y no pagar un alquiler. Ya te digo, o sea, con tu emprendimiento podés tener tu oficina en el fondo de tu casa, sin tener que manejar hasta el centro o hasta otra localidad, sin ningún tipo de problema, y dejar de pagar un alquiler también. O de repente, no sé, vas a tener una ampliación en la familia, se va a casar tu hija, tu hijo se va a mudar, podés tener en el fondo de tu casa uno de estos módulos sin ningún tipo de problema, y lo único que hay que hacer es la conexión al pozo ciego, o un lecho nitrificante, o una conexión acroacada, y una ampliación de la red eléctrica. Eso es muy fácil de hacer, cualquier electricista o plomero lo puede hacer rápidamente, con muy, muy, muy poca obra, y todo lo demás llega a listo. Es como que uno compre un calefón o un termotanque. O sea, yo les mando un termotanque. ¿Cuántos metros cuadrados tienen cada uno de los módulos? El módulo de 7x240 tiene 18 metros 20 cuadrados, es para una pareja, para que pueda pasar, digamos, convivir, y tiene un kitchenette, un toalette, y una, digamos, es un bono ambiente. Después hay uno de 31... Estamos imaginando, disculpame, Ale, de repente alguien que tiene un terreno, que es una solución rápida, porque en 60 días tiene el módulo, ya puede empezar a vivir, se pone una pileta, o sea, tiene lugar para dormir, y tiene el jardín como para disfrutarlo. O sea, ya se puede instalar con poco dinero. Sí, sí. Aparte, después, bueno, te vamos a estar compartiendo imágenes y todo, tenés, en dos de nuestros modelos, tenés todo un panel vidriado espectacular que te despertás a la mañana y ves todo tu jardín, o la pileta, tomás mate desde ahí, es un espectáculo. Decías que hay mucha demanda por parte de gente que está realizando emprendimientos con esto de la pandemia, hay un nexo de la gente hacia lugares verdes, mismo a tener una opción dentro del departamento, casa que puedan tener, a tener una quinta, pero no quieren estar en este tema que hablábamos hoy, de ponerse a construir y estar cinco o seis meses con albaniles, con ladrillos que no hay en stock, con... Bueno, esta es una solución realmente interesante. ¿Cómo están preparándose para esta temporada? A full, no hay oxígeno que alcance. Estamos, la verdad, muy contentos, estamos, que no hay tiempo de respirar. Venimos de la industria del steel frame, el steel frame a nosotros nos da una gimnasia de mucha planificación previa para la obra, entonces pocas cosas se escapan en el momento de implementar un trabajo, gracias a Dios hay mucho para hacer. Entonces, todo emprendimiento turístico que a nosotros nos llega para poder implementar, nosotros le desarrollamos el master plan para que pueda... Muchas veces no viene de la mano de un profesional, entonces nosotros le damos ese apoyo para poder pensar cómo va a distribuir cada uno de los módulos, o de... le llaman generalmente los dormis o las cabañas, entonces lo acompañamos en ese formato. Algo que se me está ocurriendo es que aquel que, por ejemplo, quiere instalar un módulo dormitoso habitacional, también tiene la posibilidad el día de mañana, si en ese terreno tenía proyectado hacer otra cosa con más tiempo, ese módulo lo puede después revender, va a tener un precio marcado y puede hacer lo que tenía planificado, o sea, o moverlo a otro terreno, capaz que te prestan o te alquilan un terreno por un tiempo determinado y bueno, vos tu módulo lo podés llevar. Esto me hace acordar a la cultura bien norteamericana, que levantaba las clases y lo llevaba. Es que de hecho es un bien mueble, con una grúa hidráulica de cualquier camión que tenga largo para poder subir un módulo de estos, lo puede llevar sin problema. La logística no es imposible, es algo fácil de resolver. A ver, no es llamo a un fretero y lo subo como un placar, pero se desconecta y se conecta en otro lugar. Es totalmente revendible. Eso es realmente muy bueno. Y a nivel negocio, yo me estoy imaginando, para aquel que quiera hacer un emprendimiento en la costa también, hay muchos terrenos libres y bueno, instalar un negocio y después llevárselo a un lugar cerca de la casa. Aparte que está lleno de camiones con hidrogrúa, no es como antes, hay muchas grúas en todas las ciudades. Sí, aparte imaginate cuando hablo con un inversor cuando hablo con un inversor y le digo que de acá a 60, 90 días, digo 90 días porque cuando hace un pedido de 4 unidades, más o menos en 90 días es que tiene operando las 4, puede tenerlas funcionando. O sea que ya hoy puede empezar a tomar reservas, abren los ojos, ¿viste? Dice, ¿cómo? ¿Cómo? Y, pero, sí. Sí, porque... Empiezan a ser productivos una unidad, un terreno en la costa que capaz que tenía la proyección del tiempo que hacían para armar algo. Bueno, financiación, hoy, bueno, les voy a comentar a la gente, se lo voy a decir que nosotros, nuestra empresa, va a representarlos en el centro de la provincia de Buenos Aires y, bueno, y estamos trabajando con algunos bancos viendo ahora la posibilidad de que la gente financie, pero la empresa da el mejor precio contado. Bueno, y después la gente, el precio realmente es muy acomodado como para que la gente pueda encarar el proyecto, ¿no? En esto han trabajado obtener baja rentabilidad y mayor rotación, ¿me entiendes? Sí, sí, estamos... Sabemos que también estamos en un desarrollo de un nicho de negocio. A ver, hoy, quien entra en este nicho de casas módulo, ¿sí? Es un insider, o sea, está empezando a desarrollar un mercado. Nosotros somos unos locos que estamos empezando a construirlas. Entonces, quien las está comprando es uno de los primeros. Es como, no sé, en el... Los primeros que le compraron a Apple, no porque nos consideremos Apple nosotros, pero para dar un caso testigo, el iPhone. Hoy todo el mundo compra iPhone. Hoy es fácil comprar un iPhone, ¿se entiende? Entonces, esa es la preferencia que quiero hacer. Entonces, hoy, comprar un módulo es algo accesible, hay algunos que se animan, otros no, pero del día de mañana, esta es la nueva arquitectura, esto es lo que se viene. Hoy estaba hablando con un ingeniero, Alejandro, sobre este tema, y me decía que le habían propuesto hacía muy poquito tiempo, hay lotes muy grandes en algunas ciudades del interior, entonces hay una tendencia que se viene que tiene que ver con cercar todo el lote, ¿sí? y hacer que varios 4, 5, 6 amigos instalen algún tipo de construcción y tengan como un lugar central, o sea, como si, no es un canter, como si fuera un mini canter, un pequeño barrio cerrado entre 5 o 6 amigos que van a compartir una gran pileta, una plaza para los chicos y cada uno va a tener su lugar para estar, ¿no? O sea, hay toda una tendencia de compartir en un lugar, bueno, donde obviamente con gente afirma. Sí, de hecho estamos trabajando en eso también, en empezar a hacer ese tipo de desarrollos porque, bueno, lo vimos en estos últimos días, ¿no? La cantidad de problemas que ha generado el acceso a la tierra, que de hecho en muchos de los extractos sociales genera un gran problema el acceso, pero está siendo cada vez más cara y por eso digo, esta es la nueva arquitectura, porque la ostentación de grandes casas de metros cuadrados y todo, nos estamos dando cuenta también con el momento que vivimos en pandemia que hay que disfrutar más del verde, que vale mucho más una buena huerta orgánica que un living de 100 metros cuadrados, entonces, en esas cosas es lo que más vale disfrutar una buena mañana saliendo de un módulo como estos que estar en un departamento en congreso. Hay una tendencia también por parte de, ya de los milenios, solamente los centenian, de buscar este tipo de casa y también se abre una oportunidad para los inversores, para, tanto para financiar como para armar algunos de estos proyectos y alquilar, o sea, uno tener la propiedad de estos cinco o seis módulos que pueden armar dentro de un lugar cerrado y alquilarlos a gente joven que está buscando un poco, como vos decís, la simplicidad en la forma de vivir, poder moverse, poder tener seguridad en el lugar donde dejan, hay mucho viaje por delante, ojalá que esta pandemia se acabe pronto, calculo con la vacuna y demás, vamos a pasarlo, pero disfrutar un poco más de la vida, vos decías decir un departamento en congreso y cuántos hay en el interior que compraron departamentos de una habitación que están en un contrafrente que no tienen ni siquiera salud y que lo vivieron cuando vieron encerrados se desesperaron muchos porque justamente se dieron cuenta ahí que necesitaban, como decís vos, un poco más de vida, un poco de verde. Tal cual, sí, y de hecho también hay otra cosa, en los últimos años se empezó a desarrollar mucho el turismo rural, hay muchas localidades que empezaron a trabajar mucho con que se dieron cuenta que no solamente funciona el hecho de tener playa o montaña o alguna atracción turística, sino que también tiene que ver el hecho de poder tener sol, alguna linda pileta y el descanso, poder tener mucho sol, campo y pajaritos para poder descansar. De esa manera también se puede tener turismo y hacerle vivir a un turista interno o internacional una experiencia diferente. Y estos módulos en Europa son sensación, o sea, hace varios años, no hace poco. Entonces, en Airbnb si los buscan también lo van a encontrar que hay muchos de estos. Bueno, hay mucha gente que se quiere escapar de las grandes ciudades, a veces 50, 300 kilómetros, como para poder leer un libro tranquilo, como para poder estar bien. Ahí está la oportunidad para el turismo también. Estamos viendo, por ejemplo, lotes en Córdoba a precios en determinados lugares de la sierra, precios irrisorios, que antes era muy complicado, si no tengo que llevar los camiones con los materiales y más acá vas y descargás el módulo en terrenos con la grúa y estás en 90 días disfrutando una piscina con tu módulo y en un lugar que puede estar aquí distante a 20 kilómetros de los mejores lugares porque hablo de Córdoba como puedo hablar de tantos lugares, San Luis y tantos lugares lindos que hay en la Argentina y sin ir más lejos en el mismo lugar donde uno vive. A veces uno se retira como por ejemplo en Olavarilla y en la Sotandil 5 kilómetros del centro de la ciudad y es un paisaje totalmente diferente con vistas a las sierras con otro aire diferente al que vivimos en el centro de la ciudad. Sí, totalmente. Es conectar de una manera distinta es otra cosa. Bueno, queremos aclararle un poco a la gente que los precios que ustedes tienen se manejan por un dólar oficial. O sea que esto es muy bueno, están en pesos igual pero que no hay variación si no hay variación del dólar oficial no hay variación en los módulos y esto habla bien de la empresa de que han hecho los cálculos como para no despertar estas cosas de cambios profundos. Sí, sí. A ver, obviamente tenemos una base de materiales en la cual tiene mucho acero el módulo, el acero es un commodity y tiene una base de valores oficiales por lo cual se puede llegar a resentir si hay algún tipo de evaluación al respecto y demás pero no hay de parte nuestra una especulación de costos porque estamos en Argentina. Es buen momento para comprar porque estás comprando en realidad dólares a precio oficial de alguna manera. Uno está poniendo pesos y está comprando commodities que son internacionales y sabemos que en algún momento ojalá que no pero bueno los que vemos un poco de la historia económica sabemos que esta brecha o baja el paralelo o el oficial va a subir. Bueno, ahora bajó justo en esta semana un poquito pero bueno veremos lo que pasa el día después y importante para que compre ya es un poco así ¿no? A veces hay mucha gente que está generando pesos en sus negocios que sus proveedores no les venden porque hay retención de mercadería en muchos casos y bueno es una buena forma también de diversificar su ganaje de inversión ¿no? Exactamente es una buena manera Bueno Ale yo te quiero agradecer vamos a poner teléfonos en pantalla para que la gente se pueda comunicar para poder tener reuniones y ver estamos pasando imágenes de los módulos son realmente impresionantes llaman mucho la atención los que tienen mucho bar de los que están cerca de un río de un arroyo y seguramente en este momento mucha gente está pensando el terrenito que tienen sin usar empezar a darle valor empezar a usarlo como alquiler hay que sacar la plata guardada no sirve para nada los dólares guardados no generan generan en el mundo el dólar está hay 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 exceso de dólares en el mundo solo en este país pasa esto que estas evaluaciones parece que hicieramos plata pero la realidad que los productos en el mundo van subiendo en dólares muy poquitito pero a lo largo de los años los dólares valen menos entonces siempre la inversión y lo sabemos muy bien como dijimos hoy es una buena manera de generar dinero y aparte estos módulos poder el día de mañana si uno quiere también venderlos o hacer un emprendimiento y vender el módulo con el terreno si dejame agregar a la cuestión energética perdoname el módulo viene con aberturas de VH ya de base con aislación de 100 milímetros de lana o sea cumple con todas las normativas de etiquetado energético o sea bueno es realmente un rendimiento energético premium disculpame me faltaba eso buenísimo bueno ya nos estamos yendo y bueno ahora nos vamos al congreso de la industria que estamos transmitiendo en todo este mes un congreso bueno virtual mirá como van cambiando las cosas Ale que estamos nosotros hemos ido a más de 500 exposiciones con el programa durante todos estos 20 años y hoy estamos viendo desde casa una exposición virtual con locales virtuales pero bueno hay que poder adaptarse a lo que hay y felicitaciones en tiempos de pandemia realmente admiramos a todos los que encaran proyectos nuevos y bueno justamente son innovadores y como decís vos esto como el iPhone los que primero compraban eran los locos y después después van a la cola a todos los demás porque es así bueno muchas gracias Música Gracias por ver el video 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 What do you want?